Saludo a Cartago TV por estos 10 años de combate por una comunicación comprometida y veraz que como decía Massetti, con total objetividad pero nunca neutrales siempre al lado de las luchas populares, siempre enfrentando al imperialismo y por una gran integración de los pueblos de nuestra América reciban un fuerte abrazo y el total apoyo en esta batalla de ideas que desarrollan desde nuestra Patagonia por un mundo mejor, que como dijo el comandante en jefe Fidel Castro es posible. Compañeros de Cartago, en esta guerra de cuarta generación que sufrimos ustedes están en la primer trinchera, por eso la consigna sigue siendo Patria o muerte, venceremos por muchos 10 años más compañeros